¡Sí se los unió Don Cuyo! Vamos a ver el siguiente capítulo. A ver qué pasa. Águila, la serie animada. Capítulo 6 La campaña Buenos días, ciudadanos de Arcilla. Les recordamos que estamos a tres meses de la elección. En tercer puesto tenemos al candidato payaso. Le sigue el candidato lechuga y con una indiscutible victoria y un abrumador porcentaje, nuestro queridísimo líder, Calcetín. Ajá. Momento, me acaban de avisar que se unió a la contienda el primer candidato ciudadano, Don Cuyo. Y eso es todo por hoy. Buen día. ¿Es en serio? ¿Un Cuyo? Parece como una... Como una rata gorda. P***o cul***o al cul***o. No, no. ¿Qué? ¿Estoy al aire? Avísenme. ¡Vamos a la izquierda! ¡Derecha, derecha, derecha! Bueno, ya que... Bueno, ya que... Yo tenía que haber llegado. ¡Chencho! ¿Y Don Cuyo? Ahorita viene. ¿Dónde estaba? Le preparé su discurso. Tomando un poco de aire antes de empezar. El discurso lo preparé toda la noche. Si las raíces están mal, los árboles no florecerán. ¿Eh? ¿Y este qué vende? La ciudad es nuestro hogar. Por eso hay que cuidarlo. Ah, ya. Entiendo. Hagamos que Alcilla vuelva a ser... ...ese tranquilo y hermoso lugar que solía ser. Si trabajamos juntos, lograremos que... ¡Calcetina está regalando calcetines! ¡Y deliciosa comida! ¡Gracis! ¡Oiga! Amigos, no se vayan. Todavía no hemos... Solo espero que no se caen las planchas. ¡Ay, gozo! Solo tenían que armar esa carpa. ¡Ay, se cayó! ¡Ay, sí! Pero era su tarea y lo hicieron mal. ¡Ay, muchachos! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estúpido de opiniones! Obvio, Puffs. Calcetín. Es un galanazo tru-cu-trú con un estilo sucuzu famosísimo, güey. Escuche que hay unos revoltosos hippies que están quejándose de él. ¡Súper de nacos, güey! Yo solo quiero que regrese la grandeza de la gran orquesta arsillense. ¡Ya nadie ve por la cultura! Yo necesito una lavadora nueva. Yo solo espero que canse en mí. Aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada, pasándola al cien. Aquí no pasa nada, pasándola muy bien Aquí no pasa nada, pasándola al cien